... Amigos, a esta hora de la mañana, son las 7.52, conectamos telefónicamente con Luis Felipe Acosta Carles, general en reserva activa, fue gobernador del estado Carabobo y es candidato por Carabobo a la Asamblea Nacional por Soluciones para Venezuela. Acosta Carles, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, licenciado Eduardo Rodríguez. Pues agradezco a Dios Padre Todopoderoso por permitirme aparecer nuevamente en el escenario político y también agradezco al doctor Claudio Fermín porque a través de esta tarjeta del Partido Político Soluciones para Venezuela vamos a brindarle el verdadero amor a nuestro pueblo a través del CURUL cuando logremos ocupar el cargo como diputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Y antemano a usted también por haberme invitado a este programa a tiempo y cuyo programa también se llama A Tiempo. Muchas gracias. Bueno, ¿en qué consiste tu propuesta? ¿Hasta dónde aspiras llegar tú como diputado de la Asamblea Nacional en la gestión que propones? Fíjese, la participación popular será una realidad para la Asamblea Nacional porque vamos a convocar la participación de los sindicatos, gremios profesionales, cámaras de comercio, asociaciones industriales, los mismos consejos comunales, centros de estudiantes, investigadores y científicos, transportistas, educadores del personal de salud. Se dan interlocutores permanentes de la Asamblea Nacional a través de contacto directo, diputados, pueblos, pueblos, gremios, profesionales, como lo dije anteriormente. ¿Basado en qué? Basado en el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece que son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político, bueno, la elección de cargos públicos. Pero hay algo sumamente importante que dice la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas cuyas decisiones son de carácter vinculante. Esto quiere decir que es el verdadero poder originario. Hay que oír a los expertos, hay que oír al pueblo. ¿Para qué? Para que presenten las alternativas de solución a sus necesidades. Fíjense que el gobierno ha pasado durante todo este tiempo de que la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela esté en deuda con el país porque no se logró materializar ni redactar ni promulgar una ley que lo establece el mismo artículo 70 de la Constitución cuando establece la ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo. Tenemos entonces que promulgar esta ley para darle la verdadera participación a todos estos gremios, al pueblo directamente, a los profesionales, ubicar y recomendarle al gobierno utilice, de acuerdo a la normativa legal que vamos a promulgar, hombres adecuados en el cargo adecuado. Fíjense que Boliv tuvo un pensamiento que dice que si no existe respeto sagrado por la autoridad ni las leyes, la sociedad sería un abismo, un conflicto singular de hombre a hombre. Entonces tuvimos cinco años conflictos de interés, quítate tú para ponerme yo, yo no me quito para que tú no te pongas, faltándose respeto mutuamente a las autoridades. Además de eso, bueno, tuvimos también esa contravención a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela donde uno de ellos declara ausente al presidente de la República y se autonombra presidente, además solicitando sanciones para Venezuela con otros países, pero también tuvimos al otro, instalando una Asamblea Nacional Constituyente, contraveniendo también la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sancionando en desacato al otro. Entonces ese abismo generado por los conflictos de intereses, ¿en qué consiste? Según mi interpretación, bueno, en el hambre que está pasando el pueblo en estos momentos, la pobreza, la desnutrición, la muerte, la inflación, la inseguridad en general, sin gas, sin electricidad y sin gasolina para rematar. Ahora, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Entonces, regresar al Banco Central de Venezuela, su autonomía, reducir el déficit fiscal y la conversión de la moneda, que muchos economistas lo están recomendando, la conversión de nuestra moneda, así como fue Bolívar Fuerte, Bolívar Soberano, bueno, que sea Bolívar Plata o Bolívar Oro. Eso no va a contravenir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero así se lograría equilibrar y buscar realmente las instituciones que puedan hacer estudios en campo para determinar dónde está el nudo que amarra las soluciones de las políticas públicas en la búsqueda de satisfacer la necesidad de nuestro pueblo. ¿Es posible en cuánto tiempo, por ejemplo, acometer un plan referido a la moneda como el que ha descrito? Porque es dramático cómo el Bolívar cada vez va en retroceso, cada vez va en decrecimiento, en reducción. Mire, eso sería a corto plazo, porque al cambiar la moneda sea plata. Yo me acuerdo que inclusive cuando yo me casé me exigieron siete monedas de plata y la presenté, pues, la cuestión en el matrimonio. Ok, yo me acuerdo que yo compraba a tres y medio de azúcar y las monedas eran de plata. Yo llegué como niño a tener esas monedas. Inclusive yo en una conferencia alguien me mostró un fuerte de plata en mi general. Mire, ¿a esto es que usted se refiere? A eso es que yo me refiero, porque si anteriormente cuando Gómez, Pérez Jiménez, Raúl León existían esas monedas, ¿por qué no pueden existir ahora? Que la moneda tenga el valor de acuerdo a un precio, un valor internacional, como el oro y la plata. Entonces, así se acabaría realmente la cuestión de la hiperinflación y la devaluación de nuestra moneda. Claro, había que hacer un prorrateo de todos los sueldos mínimos de los países que se tomen como referencia y entonces ahí se coloca el precio, el prorrateo en cantidades, puede ser en cualquier otra moneda, en yuan, en peso o en dólar, lo que sea, y entonces se le da el valor de acuerdo a la cantidad de monedas en oro o en plata para pagarle al trabajador. Esa es una forma directa cómo parar la situación de la inflación y la devaluación de nuestra moneda en el país. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a nuestro invitado de esta hora, Luis Felipe Acosta Carles, general en Reserva Activa, fue gobernador del Estado Carabobo, candidato por Carabobo a la Asamblea Nacional a través del Partido Soluciones para Venezuela. Mucho éxito, hasta pronto. Hasta luego, licenciado. Bueno, amigos, de esta manera nos despedimos, estamos comenzando la semana, estamos despidiendo noviembre, mañana, por favor, abran su corazón, abran su corazón. Yo acabo de encontrarme de María Laura García, un tuit muy bonito que decía, a esta hora, millones de personas, mire, dice, en este momento hay millones de personas batallando contra alguna enfermedad, haz que triunfen, Diosito. Qué bonito mensaje. Hay mucho padecimiento a lo interno, en cada persona, físico, espiritual, hay mucho padecimiento a lo externo. Eso que comúnmente estamos llamando crisis, porque sentimos que es un peso que nos afecta a todos. Pero no podemos perder la noción y la capacidad de gratitud ante lo bueno dentro de lo malo. Así que, como tanto digo, que las luces de la Navidad no se apaguen en tu corazón. Vivamos. Cada momento de vida es importante. Mañana comienza diciembre. Aquí vamos a estar como siempre. Los queremos mucho. Hasta mañana.